Me llamo Adrián Arjona, vengo de Langreo, Asturias, toco el oboe. Mi vida en la música empezó gracias a mi padre, que es músico también. He tocado toda mi vida con la banda de mi pueblo. A la hora de elegir instrumento, siempre se elegía el que más hacía falta, y en este caso me ha tocado el oboe. Llevo tocando el oboe desde los 10 años. El día a día para mí es levantarse e ir al conservatorio, depende si tengo clase, pues voy a clase, si no, pues me voy a una cabina de estudio, a estudiar, estudio sobre unas 3, 4 horas al día. Mi paso por el programa creo que me va a ayudar a coger más experiencia a la hora de tocar en una orquesta o a la hora de enfrentarte a un tribunal para unas pruebas.